La península de Yucatán, además de ser un centro turístico para el país, alberga una gran biodiversidad que mantiene ecosistemas y comunidades humanas enteras. El proyecto del Tren Maya podría tener impactos ambientales severos si no hay un cambio en cómo se está llevando a cabo. El Tren Maya es una de las grandes obras de infraestructura de esta administración. Conectará a cinco estados del sureste del país, Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán, a través de casi 1.500 kilómetros de trayecto. De hecho, este año se presupuesta invertir 2.500 millones de pesos y el costo total estimado será de 120 mil millones. La ruta del Tren Maya servirá como un factor de atracción del turismo. De hecho, el sector privado anunció hace unas semanas que invertiría en obras carreteras y hoteleras que abonarán al proyecto, sobre todo en Cancún y en la Riviera Maya. Pero la gran preocupación que despierta el Tren Maya radica en sus impactos ambientales. A pesar de que se anunció un proceso de consulta indígena y ciudadana, hasta el día de hoy no existe un estudio público que muestre el impacto ambiental que puede tener la obra. ¿Y cómo piensan mitigarlo? Esto lo requiere la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Necesitamos un estudio de impacto ambiental. Porque el Tren Maya, en el tramo que recorre la Riviera Maya y la selva, sobre todo, pasa por Siancán y Calakmul. Son reservas de la biosfera que además son consideradas también patrimonio de la humanidad. Corremos así el riesgo de dañar permanentemente los equilibrios ecosistémicos de la zona, así como reducir la capacidad de la selva maya para proveer de servicios ambientales cruciales a la península. Esto incluye el balance de ciclos hidrológicos que proveen de agua a comunidades en los tres estados, Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Es cierto que toda obra de infraestructura puede traer consigo impactos ambientales. El problema es medirlos, incorporarlos en los proyectos y posteriormente mitigarlos. Soy Ricardo Smith y te invito a que compartas y comentes mi columna.